Los nuevos métodos de contratación y la delicada situación del mercado laboral están provocando el nacimiento de un nuevo modelo de organización de reclutamiento de personas desempleadas. La finalidad, llevar a cabo la captación y la explotación de perfiles de personas que sean empleables. Presionándoles para que salisten a todas las redes sociales, incluso a aquellos que todavía no existen. De esta manera se convierten en esclavos de la digitalización y llegan al más alto nirvana de la empleabilidad a través del autoconocimiento. Este nuevo fenómeno está generando contrataciones masivas en las empresas, que incluso excluyen a aquellas personas que no han participado en estos nuevos programas sectarios. Hoy, en Lanzaderas de Investigación, las sectas del empleo. Recibimos información sobre la posible localización del punto de encuentro donde se reúne la organización y nos dirigimos a las inmediaciones para intentar interceptar a algún participante. Conseguimos localizar el lugar y al llegar observamos cómo los participantes van accediendo a uno de sus encuentros. Intentamos conseguir imágenes para mostrarles el grado de implicación con el proyecto de los integrantes de este misterioso grupo. Al no conseguir las imágenes, hemos contactado con un miembro activo del grupo para que proporcione su declaración a cambio de un puesto de trabajo ficticio. Hemos sabido que los participantes son captados por anuncios insertados en páginas de búsqueda de empleo. Era una persona muy desesperada, no encontraba puestos de trabajo ni entrevistas. Y un día en el periódico, recibí el anuncio de la página web que anunciaba este grupo y decidí apuntarme. Lo comenté en casa y como siempre no me apoyaron porque pensaban que era un grupo algo duroso, algo turbio, pero yo confié en lo que decía el grupo y me apunté. Y desde ese día convencí también a mi familia de que este proyecto era serio y tenía oportunidades a futuro. Las imágenes obtenidas a través de este contacto desvelan los métodos de trabajo con los que este grupo consigue infiltrarse en las empresas. Sus participantes son adoctrinados en el manejo de herramientas digitales y preparación para el empleo. Hemos intentado recabar la opinión de su líder y esta ha sido su reacción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.